La información que nos ha dado Dirección de Seguridad, que la trabajó conjuntamente con el CICPC, que le correspondía en este caso, fue que fue por un sicariato. Al parecer la persona como tal no es miembro de la comunidad universitaria, sin embargo se encontraba en el clínico universitario, salió del clínico universitario y en un automóvil pasaron y le dispararon a esta persona. Eso fue en lo que es la calle hacia Sierra Maestra, frente al decanato de medicina. Es la información que hasta ahora nosotros tenemos, porque lo que es el avance del caso, lo lleva directamente Dirección de Seguridad.